Viene de Italia y tiene una osada idea. Trabaja con misteriosas ondas. Y quiere ser el primero en enviar mensajes inalámbricos a través del Atlántico. Lo arriesga todo para que los barcos en alta mar ya no tengan que estar desconectados del mundo exterior. Pero su nueva técnica también llama la atención de los militares. El emperador alemán se convierte en su rival. Comienza la cruda batalla por un avance que transformará el mundo. Guillermo Marconi y la invención de las transmisiones por radio. La red invisible. En ningún lugar el tráfico marítimo es tan denso como en el Canal de la Mancha. Los guardacostas de Dover monitorizan la vía de navegación las 24 horas del día. Entre 400 y 500 barcos atraviesan el estrecho diariamente. Se les avisa constantemente de cualquier peligro por radio, sobre todo cuando se produce alguna avería grave. Para estos gigantes de acero, la radiotelegrafía es indispensable. Están en contacto con tierra firme y otros barcos a todas horas, sin importar el océano en el que se encuentren. Pero hace más de 120 años, durante sus largas travesías, los capitanes estaban incomunicados y dependían de sí mismos. Londres a finales del siglo XIX. En aquella época, Inglaterra es la potencia naval por excelencia y sigue trabajando para conservar su hegemonía. Entonces aparece un joven italiano con un extraño invento en la ciudad. Guillermo Marconi está nervioso. Es la primera vez que presenta públicamente su invento. No quiere desvelar demasiado aún, pues teme que le plagien. Una caja protege su aparato de las curiosas miradas de los espectadores. Con ayuda de ondas electromagnéticas, consigue hacer sonar una campana. Y sin conectarla a ningún cable, sostiene que sus ondas pueden atravesar enormes distancias. Mientras Marconi se pasea por la sala con el receptor, todos los asistentes comprenden que están ante un excepcional avancé. La noticia se difunde rápidamente. De la noche a la mañana, Marconi se convierte en una celebridad. Cuando el emperador Guillermo II tiene noticia de las milagrosas ondas de Marconi, se queda como electrizado. Ese invento podría serle de enorme utilidad. El emperador le encomienda inmediatamente al profesor berlinés de ingeniería eléctrica, Adolf Slavi, averiguar todo sobre el invento de ese tal Marconi. Desde el principio estuvo claro que la tecnología inalámbrica sería de gran importancia para los ejércitos. Esto permitiría que las estaciones móviles se comunicaran entre ellas y eso le sería muy útil tanto al ejército como a la armada imperial. Sabemos que para Guillermo II la armada era especialmente importante. Por aquel entonces, los barcos solo podían intercambiar información mediante el contacto visual, por ejemplo, a través de las banderas de señales. Pero los marineros en alta mar, a diferencia de los que están cerca de las costas, están totalmente aislados y no pueden pedirle ayuda a nadie en situaciones de peligro. El joven Marconi quiere evitarlo con su invento. Hace poco que Marconi ha viajado de Italia a Inglaterra acompañado de su madre. En su patria no encontraba apoyo para su invento. Su madre es inglesa y pertenece a la familia de los Jameson, una dinastía adinerada del negocio del whisky. Los Jameson tienen los mejores contactos. Guillermo Marconi espera que su invento despierte más interés en la avanzada Inglaterra. Aquí quiere patentarlo por fin. Los Marconi son originarios del norte de Italia. Hijo de un latifundista y hombre de negocios, Guillermo creció cerca de Bolonia. El muchacho tiene un preceptor e ingresa en la escuela bastante tarde. Tenía malas notas, así que no consigue entrar ni en la universidad ni en la academia naval. Ya de niño, la electricidad le interesa más que ninguna otra cosa. Con solo 10 años, construye un aparato en el tejado de su casa paterna para atrapar rayos. Y a los 16 años, empieza a hacer sus primeros experimentos con la telegrafía inalámbrica en la guardilla. Otra cosa que ha despertado el interés del joven Marconi, desde siempre, son los barcos y el mar. A menudo iba al puerto de Livorno y allí de pronto tuvo una idea. ¿No sería maravilloso poder estar en contacto con los barcos, aunque se encuentren en alta mar? En Londres, Marconi sigue avanzando en sus experimentos. Le inspiran los experimentos del alemán Heinrich Hertz. Finalmente, con ayuda de su emisor y su receptor, consigue enviar señales inalámbricas a cientos de metros. Ahora puede patentar su invento en Londres. Envía las señales con un manipulador Morse. La bobina de inducción genera una gran tensión y va cargando dos semiesferas en los extremos de un alambre. La tensión aumenta hasta que provoca una chispa y la mágica onda se emite al espacio. A la gente de a pie, que no podía explicarse qué estaba pasando, le parecía una especie de mago que estaba jugando con algo sobrenatural. Así que creo que la gente estaba preocupada. Lo tomaban por un loco. Sin duda. En aquel momento, la red de telégrafos del mundo estaba en manos de las grandes compañías. Anglo American y Western Union ganan una fortuna gracias a ellas. Los mensajes en clave Morse se envían por medio de cables y las compañías de telégrafos amplían continuamente sus redes. Diez cables subacuáticos unen América con Europa. Las inversiones son enormes. Pero Marconi sabe que su técnica es más barata, más fácil de instalar y, sobre todo, mucho más flexible. Las compañías de telégrafos aún no sospechan que el joven italiano será una dura competencia. Marconi trabaja día y noche en su invento. Experimenta con los materiales más variados. Quiere mejorar el cohesor. Quiere mejorar el alcance de sus ondas e intenta mejorar la sensibilidad de su receptor. Llena el denominado cohesor con virutas de distintos metales. Cuando una onda electromagnética choca con las virutas dentro del canutillo, éstas se pegan y retransmiten el impulso eléctrico. El punzón interrumpe la conexión y prepara el cohesor para recibir la próxima señal. Pero para llegar a los barcos, las ondas electromagnéticas tienen que poder viajar sobre el agua. En el canal de Bristol, entre Labernock Point y la pequeña isla Flatholms, Marconi se atreve a hacer un experimento hasta entonces nunca visto. Su asistente, George Kemp, lleva días con un receptor en la isla. Pero de momento las pruebas no tienen éxito. Ninguna señal es capaz de viajar por encima del agua. En esta ocasión, Marconi pide que alarguen la antena. En Berlín, Adolf Slavi recibe la noticia del plan de Marconi. No dejará pasar esta oportunidad. Slavi consigue que un tal William Pries lo invite a asistir al experimento. Pries es ingeniero jefe del Cuerpo Técnico de Correos Inglés, que ahora apoya a Marconi. Marconi apenas puede ocultar su desconfianza. ¿Qué está haciendo ese especialista alemán en ingeniería eléctrica aquí? Para Marconi, cualquiera al tanto de sus experimentos es una amenaza, porque aún no tiene noticias del registro de patentes. Su invento sigue desprotegido. Aún así, le permite a Slavi observar su experimento, por respeto al Cuerpo Técnico de Correos. Entonces, Marconi hace un nuevo intento. Las ondas viajan a la velocidad de la luz hasta la isla y poco después vuelve la noticia del éxito. Cuatro kilómetros. Un nuevo récord. Ese día, el 13 de mayo de 1897, pasará a la historia. Slavi está impresionado. Al emperador alemán le entusiasmará saberlo. En el mes de julio, Marconi por fin recibe la anhelada patente. Se le concede la prioridad sobre la transmisión inalámbrica de impulsos eléctricos. Poco tiempo después, firmará un contrato que abrirá nuevos horizontes. Marconi llevaba tiempo negociando con algunos socios de su familia inglesa. Ese mismo mes, el grupo de varones del whisky comerciantes funda la Wireless Telegraph and Signal Company, una compañía para la telegrafía inalámbrica. Marconi recibe 15.000 libras por su patente, el equivalente a 1,2 millones de euros hoy día. El 60% de las acciones y 25.000 libras para seguir desarrollando su técnica. Durante los próximos seis meses, el valor de sus acciones se triplicará. Con solo 23 años, Marconi no solo es famoso, sino también muy rico. Era un hombre de negocios muy astuto. Y una persona que entendía la importancia de las patentes. La importancia de tener una compañía con una financiación apropiada. Y finalmente, la importancia de trabajar con los medios. Marconi emplea todas sus energías en seguir desarrollando su invento y hace una serie de pruebas espectaculares. Instala una radioestación en un buque faro y la prensa informa sobre la primera radiocomunicación de un barco a tierra. Pronto consigue enviar sus mágicas ondas a través del Canal de la Mancha a la costa francesa. Los periódicos del mundo entero se hacen eco del inventor. La reina Victoria manda instalar una estación en su mansión privada en la isla de White. Todos los días, la reina se informa por radio de cómo le va a su hijo, que se encuentra en su yate en las costas de la isla. Finalmente, Marconi viaja a Estados Unidos para informar sobre la competición por la Copa de América entre dos veleros. Esa primera transmisión deportiva en vivo se convierte en una sensación. Mientras tanto, Adolf Slavi no está de brazos cruzados en Berlín. Va a presentarle al emperador sus resultados. El físico George Graf von Arco lo apoya en calidad de asistente. Pronto, Graf Arco será uno de los cofundadores y directores de la poderosa AEG. En Inglaterra, Slavi había estudiado concienzudamente los aparatos de Marconi y después los reconstruyó según su modelo. Llama a su nueva técnica Funken, chispear, porque es la chispa que salta entre las esferas la que libera las ondas electromagnéticas. Para el emperador Guillermo II, esa técnica supone posibilidades de comunicación completamente nuevas para todo el ejército. Y sobre todo, para los barcos de su armada. Lo que averigüó Slavi en Inglaterra es de gran importancia. Lo que hizo ahí se puede denominar perfectamente como espionaje industrial. Observó los experimentos y más tarde, cuando volvió a Berlín, reprodujo esos experimentos. Sin esos trabajos, sin ese espionaje industrial, la radiotelegrafía seguramente hubiera llegado a Alemania muchísimo más tarde. Slavi hace sus primeras pruebas en Berlín. Retransmite por radio desde un edificio cercano a su despacho en la Universidad Técnica. Pero los experimentos provocan una tormenta artificial en los cables telefónicos de Berlín. Aún así, Slavi está convencido de que acabará por dominar la nueva técnica y de que pronto aventajará a Marconi. Mientras tanto, Marconi ha instalado estaciones de prueba a lo largo de la costa inglesa. Y los directores de la empresa han despertado el interés del primer cliente importante. La gran aseguradora de barcos Joits está considerando instalar una serie de radioestaciones costeras. De ser así, también las compañías navieras que colaboran con Joits invertirán en la técnica de Marconi. Una de las primeras radioestaciones costeras se instaló en la costa sur de Inglaterra, en Corwall. Aún hoy sigue ahí casi inalterada. Leesart Point tenía un alcance de alrededor de 180 millas y podía comunicarle a Londres la llegada de barcos con mucha antelación. Hoy, el National Trust y un antiguo radiotelegrafista de Marconi son los responsables de la estación. La mayor parte de las máquinas fue desarrollada por el mismo Marconi. El receptor y el bolígrafo que grababa los mensajes entrantes, botellas de Leiden y los condensadores que almacenan la energía y que generan ondas de radio a través de una bobina. Pronto la compañía instala toda una serie de estaciones de prueba a lo largo de la costa del Canal de la Mancha. Cada vez más compañías navieras se interesan por la nueva técnica. Ahora Marconi está constantemente de viaje. Se va a América para presentarle su invento a las Fuerzas Armadas y a la Marina. Apenas llegado a un barco, instala las antenas y receptores para ver durante cuánto tiempo puede mantener el contacto con las radioestaciones costeras. Y por primera vez, los pasajeros pueden recibir mensajes mientras viajan en barco. Marconi es un pasajero que despierta mucho interés en los barcos de lujo. Es rico, famoso y está soltero. Yo no diría que era un mujeriego empedernido, pero casi. Es decir, disfrutaba mucho en compañía de mujeres guapas y se relacionaba con ellas muy, muy rápido y con mucha facilidad. Sí, le interesaban las mujeres, pero solo por un momento. Enseguida volvía con su verdadero amor, que era transmitir señales. Otoño de 1899. Todo apunta a que pronto habrá un importante encargo. Marconi tiene que presentar su nueva técnica a la Marina de Guerra Americana. Dos barcos y una estación en tierra están equipados con su aparato de radio. Entonces, los americanos exigen que ambos barcos emitan señales a la vez. Es un desastre. Aunque el receptor sí registra los mensajes, son absolutamente ilegibles. Los emisores han interferido entre sí. Marconi asegura que puede solucionar el problema. Pero la Marina Americana decide prescindir de las ondas mágicas de Marconi y seguir enviando mensajes con su método probado de palomas mensajeras. Estamos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de Bolonia. Es un original del invento con el que Marconi quería evitar las interferencias después del desastre en América. Van a probar el aparato de 1900. En su origen, Marconi había ajustado el emisor y el receptor solo a través de la longitud de la antena. Eso resultó demasiado poco exacto cuando había varios aparatos. Una bobina que insertó en el circuito como segundo instrumento de ajuste aportaría la solución. En efecto, de esta manera se pueden recibir frecuencias aisladas y escogidas sin que interfieran las señales. Marconi protege su invento y recibe su patente más importante en abril de 1900. Esta patente llegará lejos en el futuro. Hoy no tendríamos diferentes programas de radio ni de televisión ni podríamos hablar por el móvil si Marconi no hubiera introducido el uso de varias frecuencias. O dicho de manera más general, no tendríamos la posibilidad de descodificar una señal entre todas las demás. Ese mismo mes, Marconi funda una empresa para la comunicación de la Armada. Esta proveerá a los barcos con aparatos de radio. Parece que ha llegado el éxito. El almirantazgo británico pide 26 estaciones para barcos y 6 para sus costas. Y Joyce ofrece un contrato por 14 años. El futuro de Marconi se presenta magnífico. Entonces, de pronto, la empresa recibe un mensaje del cuerpo técnico de correos inglés. Si la empresa de Marconi quiere ganarse a la marina mercante inglesa como cliente, tendrá problemas. Porque el correo inglés tiene el monopolio sobre la telegrafía privada. La situación parece desesperada. Entonces, Marconi tiene una idea genial. Un nuevo modelo de negocio. En el futuro solo van a alquilar las estaciones para barcos y costas y las dotarán exclusivamente con personal propio. Porque entonces, las radiocomunicaciones serán consideradas jurídicamente como parte de la propia empresa. Y de esa forma, no interferirán en el monopolio del correo. Ahora solo tienen que prohibirles terminantemente a los radiotelegrafistas de Marconi que retransmitan mensajes de otros sistemas. Ahora Marconi considera que ha llegado el momento de desvelar sus planes secretos. Si consiguen atravesar el Atlántico conectando Inglaterra con América sin cables, lograrán revolucionar el mundo. Poder comunicarse con los barcos no solo cerca de la costa, sino también a través del Atlántico, sería sensacional. Los directores lo aprueban. Aún no sospechan las inmensas sumas que devorará el proyecto. Ahora lo que Marconi necesita es una ubicación para su radioestación trasatlántica. Crea haber encontrado el sitio ideal en la bahía de Poldiou, en el extremo suroeste de Inglaterra. Detrás de un hotel hace construir una serie de barracas y un anillo de 24 postes, de 60 metros cada uno, para la antena. Consigue contratar a su amigo John Ambrose Fleming, un prestigioso físico, profesor de ingeniería eléctrica y especialista en plantas eléctricas. Fleming cree que el plan de Marconi es factible, pero solo con ayuda de una gran planta eléctrica. Una máquina de vapor de 32 caballos pone en marcha el generador. Los transformadores aportan una tensión de 20.000 voltios. En comparación, el sistema anterior de Marconi no era más que un juguete. Al probar la estación por primera vez, se ponen algodón en los oídos para protegerlos del estruendoso ruido del estallido que produce la chispa. El plan de Marconi contradice todo lo que los eruditos creen saber sobre las características de las ondas electromagnéticas hasta el momento. Estas desaparecerían en el cielo y no llegarían nunca a América. A los ojos de los científicos, es a todas luces imposible radiotelegrafiar a través del Atlántico. Pero Marconi está seguro, les demostrará que se equivocan. La chispa de Poldiu fue tan fuerte que se pudo oír en Mulean, a un kilómetro y medio de ahí. Seguro que la gente se asustó mucho y se preguntó qué estaría pasando allí. La estación aún no está del todo terminada cuando estalla una gran tormenta en septiembre de 1901. Marconi había impulsado la construcción precisamente en los tormentosos meses de otoño. Cuando por fin cesa el temporal, Marconi se encuentra frente a las ruinas de muchos meses de trabajo. La tormenta ha doblado los postes de 60 metros como si de cerillas se tratara. También su estación en América, que estaba en plenas obras, queda destruida poco después por una tormenta. Marconi teme que no podrá mantener su proyecto en secreto durante mucho más tiempo. Rápidamente ordena instalar una antena provisional en Poldiu. No quiere cambiar su agenda bajo ningún concepto. A finales de noviembre, embarca junto a Kemp y otro asistente. En América, Marconi debe encontrar un sitio nuevo para su estación destruida. Durante el pasaje, Marconi intenta mantener el contacto con Poldiu mientras sea posible. La ampliación de la estación ya ha costado 50.000 libras, una fortuna equivalente a 4,3 millones de euros en la actualidad. Si no logra cruzar el Atlántico con sus ondas de radioemisión, su empresa correrá peligro. La travesía dura 10 días. Marconi ha elegido la isla de Terranova para su nueva estación en América. Es la conexión más corta entre ambos continentes. El 6 de diciembre, vislumbra la costa de St. John's. A pocos kilómetros al este, se instalan en Signal Hill, en el anexo de un hospital abandonado. Aquí, Marconi y sus asistentes instalan los aparatos provisionalmente. Volver a erigir los gigantescos postes y antenas en la nueva estación es una empresa absurda. Tardarían meses y la construcción les costaría una fortuna. Marconi tiene que improvisar. Solo han traído el equipamiento más indispensable de Inglaterra. Un cohesor muy simple servirá de receptor. Y Marconi tiene un osado plan para instalar las antenas. Han traído globos y cometas. Con su ayuda, quieren levantar las antenas. Dos días antes, Marconi ha hecho su primer intento. Pero las incesantes tormentas han destruido una cometa y por poco no tiraron a Kemp al acantilado. Por fin ha llegado el momento. El fuerte viento se ha calmado. Con ayuda de una cometa nueva, levantan la antena. Alrededor de 120 metros de alambre tendrán que recibir las señales de Inglaterra. La antena es inestable y no está precisamente bien ajustada. Pero Marconi se lo juega todo a una carta. Es lo que haces cuando eres un jugador. Lo intentas y a ver si funciona. Si no funciona, pruebas otra cosa. Y en su caso, como no sabía exactamente qué reglas físicas estaban detrás de todo eso, era un juego particularmente peligroso. Llevan dos días esperando con impaciencia la recepción de señales de Inglaterra. En 9 de diciembre, mandó un telegrama a Poldiu encargando a los empleados de la estación que empezaran con la transmisión de las señales radioeléctricas. ¿Habrá sido todo en vano? La estación de Poldiu manda salvas con la letra S las 24 horas del día. Tres señales cortas, repetidas 250 veces consecutivas. Después, cinco minutos de descanso y vuelta a empezar. Marconi no ha instalado un bolígrafo, sino que usa solamente un auricular para reconocer las señales. Pero aparte del ruido de fondo e interferencias, no oye nada. A los radiotelegrafistas en Poldiu ya les sangran las encías por culpa de los vapores de mercurio que salen de los condensadores. Sin descanso, envían ondas a través del Atlántico. De pronto, parece que la estación de Signal Hill recibe una señal. Pero es apenas reconocible por culpa de las interferencias. ¿Será solo una alucinación? Marconi es escéptico. ¿Pero acaso no se oyen tres clics muy débiles? Le pide a su asistente, Kemp, que corrobore su impresión. Kemp cree oír lo mismo entre ese ruido y crujidos. Tres señales débiles, la letra S. Ese mismo día, Marconi informa a sus directores en Londres. Y después informa a todo el mundo con una nota de prensa. Pero no todo son alabanzas públicas a Marconi. Algunos científicos famosos expresan sus dudas. Incluso el célebre Edison lo tilda de mentiroso. Y como Marconi no lo ha registrado con el bolígrafo, carece de pruebas. Ahí es cuando empezó la presión. Verdadera presión psicológica. Estar constantemente bajo esa nube de dudas, de desconfianza, e incluso de ataques, serios ataques a su honor, tuvo un efecto sobre su personalidad. De eso no cabe duda. Hoy día, la ciencia puede explicar cuándo pudo Marconi recibir mejor las señales. Estamos en el Instituto de Ionosferas en Kullosborg, en el mar Báltico. Aquí los científicos investigan la estructura y las características de la ionosfera. Una capa de partículas con carga eléctrica que rodea la Tierra entre 80 y 800 kilómetros del suelo. En aquel entonces, Marconi no conocía ni la frecuencia de sus ondas ni sospechaba de la existencia de la ionosfera. Pero ambos elementos son cruciales para la difusión de ondas electromagnéticas. Desde el instituto, mandan un rayo láser muy potente al cielo. Así, los científicos obtienen información sobre las características de la ionosfera. A 250 kilómetros del suelo, la Tierra está rodeada de una capa fuertemente ionizada. Esta refleja ondas cortas con mucha facilidad, pero debajo de ella, a 80 kilómetros del suelo, cuando aumenta la radiación solar, se crea una capa de amortiguación que disminuye la reflexión. Por eso, las ondas se difunden en mayor o menor medida dependiendo de la hora del día, de la estación y de la fuerza de la radiación solar. Es posible que las ondas de Marconi hubieran cruzado el Atlántico en invierno de 1901. En todo caso, sus experimentos sobresaltaron a un rival poderoso. Las compañías telegráficas temen por sus inversiones. La Anglo American le prohíbe a Marconi cualquier actividad y se acoge a su licencia en exclusividad para las conexiones telegráficas entre Terranova e Inglaterra. Marconi no tiene intención alguna de arriesgarse a un pleito, por si acaso, interrumpe todos sus experimentos en Terranova. Las noticias de los espectaculares experimentos de Marconi cada vez irritan más al emperador Guillermo II. Aún no tiene nada equiparable a la técnica de Marconi porque ahora varias empresas alemanas compiten en el desarrollo de la tecnología por radio. Slavi con la AEG contra Braun con Siemens. Incluso los navieros alemanes como Hapag-Joyd equipan sus barcos con los aparatos de Marconi. En caso de guerra el emperador requisaría los barcos y estos estarían equipados con un sistema extranjero. Hasta ahora las esperanzas de Slavi de poder usar un sistema de radio propio no se han cumplido y el emperador quiere ver resultados ya. Porque Guillermo II no tiene tiempo que perder. Está ampliando su flota para disputarle la hegemonía naval a Inglaterra. Para eso le urge tener un sistema de radio fiable. En Londres Marconi no sospecha nada de las actividades del emperador alemán. Se ha casado con Bea, la hija de una respetada familia noble británica. Pronto se dará cuenta de que su marido es un hombre excéntrico y raro. Uno de los primeros viajes del matrimonio no será una luna de miel en Italia, sino que irían a una radioestación en una costa azotada por el viento. La empresa de Marconi ya tiene 54 radioestaciones costeras. Doce compañías navieras han equipado sus barcos con su técnica. Y aunque aún no puedan cruzar el Atlántico de manera fiable, los mensajes sí pueden llegar de barco a barco de camino a América. Marconi va por buen camino si quiere poseer un monopolio. Cuando los radiotelegrafistas de Marconi no consiguen transmitir ni siquiera los mensajes personales del emperador, Guillermo II acaba por perder la paciencia. Hay que acabar con ese peligroso monopolio. Por presión del emperador se funda la empresa Telefunken. Esta englobará a todos los competidores alemanes y con ellos todos sus conocimientos y su potencial de producción. A las puertas de Berlín se construye la radioestación Nauen. Pronto Telefunken empieza a hacerle competencia a Marconi en mercados lucrativos del extranjero. Telefunken se convierte en su primer rival serio. Marconi aún no ha renunciado a su sueño de cruzar el Atlántico con sus ondas. Está convencido de que con generadores más grandes, antenas más altas y ondas más largas podrá conseguirlo. Pero los directores de su empresa tienen sus reservas. Las numerosas radioestaciones costeras causan gastos inmensos. La empresa carece de liquidez. Entonces, Marconi toma la decisión de invertir todo su capital privado. En Canadá emprende la construcción de una nueva radioestación trasatlántica. La remota localidad de Glace Bay se convierte en una obra gigantesca en plena naturaleza. Aquí hace construir cuatro torres enormes que serán lo suficientemente estables para resistir a cualquier tormenta. Entre ellas, va a tensar cables de antenas de varios kilómetros de longitud. Las máquinas de vapor abastecen a los inmensos generadores. Su energía se almacena en almacenes de condensadores. La inversión es enorme, pero Marconi no ve otra salida. Así es como ellos pensaban, que necesitas una gran cantidad de energía y para eso necesitas estaciones muy grandes con plantas eléctricas muy grandes, condensadores enormes que tienen que cargar con voltajes altísimos. Eso era tremendamente ruidoso, pero también era muy peligroso. Si alguien entraba o ponía sus manos en ellos, moría en el acto. Hoy solo algunos emisores de muy baja frecuencia siguen en funcionamiento. Sirven exclusivamente para la comunicación con submarinos. Solo las ondas de gran longitud de 10.000 o más metros son capaces de atravesar el agua salada de los mares. La armada alemana puede comunicarse con sus submarinos hasta los 30 metros de profundidad de sumersión, pero las ondas largas solo les pueden mandar órdenes simples. Si el submarino quiere contestar tiene que emerger. Sin esos emisores los submarinos sumergidos estarían igual de aislados que estaban antaño los barcos en los mares del mundo sin la radiotelegrafía. Los radiotelegrafistas de Marconi llevan 29 días sin parar intentando enviar mensajes a través del Atlántico en vano. Marconi hace cambiar constantemente la coordinación de las antenas en Canadá. Los técnicos no saben qué hacer y Marconi empieza a desesperarse. Hace un año en Terranova había conseguido recibir mensajes con una sola antena y una cometa inestable. Pero aquí en su nueva estación bien calculada y equipada con altas torres y cables de varios kilómetros de longitud no recibe absolutamente nada. Entonces decide probar algo nuevo. Invertir la dirección de la emisión. Los transformadores en Glace Bay en Canadá envían la onda con su tremenda fuerza sobre el Atlántico. Hasta la radioestación costera de Inglaterra hay más de 3.000 kilómetros y de repente parece que la situación cambia. A mediados de diciembre el radiotelegrafista de Glace Bay recibe un mensaje de alivio. Inglaterra lleva recibiendo señales sin parar desde hace dos horas. Es el gran salto. Ahora Marconi podrá demostrarles a todos los escépticos que su sistema funciona a través de miles de kilómetros. Marconi con su sentido del protocolo manda dos mensajes. El primero al rey de Inglaterra. El segundo al rey de Italia. Esta vez ha tomado precauciones y tiene un testigo independiente. Un reportero del London Times informa sobre el éxito de Marconi. Poco después las acciones de las compañías telegráficas caen en picado. Pero la alegría del éxito de Marconi no se celebra en todas partes. Ministros y funcionarios de numerosos países costeros llegan a Berlín. Los ha invitado el emperador Guillermo II. Celebra una recepción en el nuevo palacio de Postdam. Es la preparación de la primera conferencia mundial de las radiocomunicaciones. El emperador tiene un objetivo claro. Obligar a Marconi a transmitir mensajes desde todos los sistemas. Es decir, desmantelar su monopolio. Es una conferencia anti-Marconi. Aunque el experimento transatlántico de Marconi haya sido un éxito rotundo, tanto sus directivos como él saben que aún pueden pasar años hasta que su sistema funcione de manera fiable a grandes distancias. Marconi ha dado un gran paso hacia su objetivo. Sacar a los barcos de su aislamiento. Pero el éxito definitivo tendrá que esperar a una tarde trágica desgracia que conmocionaría al mundo. 14 de abril de 1912. El Titanic choca contra un Igebert. Ambos telegrafistas de Marconi mandan señales de socorro mientras el barco se hunde. En la biblioteca Podlian de Oxford se conserva se conserva el legado de la empresa Marconi. Entre otras cosas hay una caja con los telegramas del drama del Titanic. Se enviaron unos 3.000 mensajes entre los barcos que se encontraban en las cercanías y las estaciones en tierra. Las radiocomunicaciones documentan esa noche histórica. a las 2.20 horas explotan las calderas. Se cae el suministro de electricidad y la instalación radioeléctrica. Hasta el último momento los radiotelegrafistas envían su posición. Barcos en las cercanías reciben las señales de emergencia del Titanic. Poco después del hundimiento definitivo del Titanic la mañana del 15 de abril aparece el Carpacia. Consigue salvar a 704 personas del agua congelada. El 18 de abril el ministro de Correos dijo en la Cámara de Diputados todos los que fueron salvados fueron salvados por un solo hombre Guillermo Marconi y no hay ninguna duda. Cuando terminó la investigación se obligó a todos los barcos que podían transportar a más de 50 personas a instalar el sistema de radiotelegrafía porque eso había salvado muchas vidas. Ese mismo año en una conferencia internacional se obliga a todas las estaciones radiotelegraficas a retransmitir todos los mensajes independientemente del sistema que usen. se termina la competición entre Marconi y Telefunken. El acuerdo de los dos gigantes se celebra como la paz mundial de la radiotelegrafía. En casa Marconi no ha tenido un final tan feliz. Se separa de su mujer Bea. No está hecho para la vida familiar. Tiene demasiado trabajo por delante y quiere dedicarse exclusivamente a él. Creo que eso es típico de Marconi. Era una persona tan obsesionada con sus ideas con su deseo de conseguir que el sistema funcionara que todo lo demás era solo una distracción. A partir de ahora Marconi vive en su yate que bautiza con el nombre Electra. Será la época más feliz de su vida. Transforma el yate en un laboratorio flotante. Aquí se dedica a inventos nuevos y experimenta con ondas cortas y radares. Cuando Marconi muere a los 63 años el 20 de julio de 1937 el mundo deja de respirar durante unos momentos en su honor. Todas las radiocomunicaciones del mundo cesaron durante dos minutos. Gracias por ver el video.